Mi nombre es Teresa Padrón, soy investigadora del Instituto de Investigación del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo en Barcelona, donde coordino el grupo de biomarcadores en enfermedad cardiovascular y aquí les voy a hablar de la importancia de las microvesículas en relación con esta patología. Las microvesículas son estructuras celulares que se liberan de las células cuando éstas son activadas. Pueden formarse por evaginación de las membranas celulares pero también a partir de órganos internos de las mismas. Hablamos entonces de exosomas o de microvesículas que también se han conocido y se han llamado micropartículas. Las microvesículas y los exosomas como pueden ver se diferencian en lo que refiere a su tamaño y ello nos permitirá diferenciarlos por técnicas analíticas pero sobre todo se diferencian en su composición, factor que será muy importante para su análisis. Esa diferencia se ve en la composición en su superficie pero también en lo que refiere al cargo que transportan en su interior. Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular y de la arteriosclerosis como patología subyacente podemos ver que tanto las células de la pared vascular como todas las células de la sangre liberan durante la progresión de esta enfermedad exosomas y microvesículas. Estos exosomas y microvesículas llevan como hemos dicho antes un importante cargo molecular que consiste en lípidos, proteínas y ácidos nucleicos y dentro de estos últimos encontraremos tanto codificantes RNAs codificantes como no codificantes entre los que habrá microRNAs y RNAs de larga cadena. Es importante remarcar que aunque tanto exosomas como microvesículas llevan todos estos componentes tienen un diferente perfil fenotípico que se asociará al desarrollo de la enfermedad pero también se diferenciará entre ellos y eso se va a utilizar en las técnicas analíticas para poder diferenciarlos. Estas microvesículas que son liberadas por las células de la pared vascular o por las células de la sangre pueden ser liberadas y encontrarse en el plasma. Hablamos entonces de lo que se conoce como biopsias líquidas. De hecho, el concepto de biopsia líquida surgió refiriéndose a aquella fracción que contenía células minotritarias en el plasma como pueden ser las células progenitoras endoteliales. Pero hoy día se ha extendido más y también hablamos de que las biopsias líquidas contienen material nucleico especialmente DNA y RNA cuando se encuentra fuera de las células. Pero además de esas vesículas extracelulares que liberan las propias células y su carga molecular. Las biopsias líquidas se han considerado o se consideran como si fuera un surrogado de lo que es la muestra tisular y nos pueden servir debido a su contenido en células y en moléculas y microvesículas para el diagnosis y prognosis de las enfermedades. Pero incluso también para monitorizar terapias. Esas microvesículas extracelulares cuando se encuentran a nivel plasmático pueden ser biomarcadores de enfermedad cardiovascular. Aunque veremos a continuación que todavía se necesita estandarizar mucho más las técnicas de análisis. Pero además estudios recientes nos están demostrando que pueden contribuir al propio desarrollo de la enfermedad ya que son transportadas a través del plasma y pueden ser captadas por diferentes células participando con ello en procesos paracrinos ya que pueden hacer llegar a esas células su cargo molecular. Además se ha visto hoy día que también se podrían utilizar en procesos terapéuticos como agentes terapéuticos ya que se pueden administrar en órganos específicos por ejemplo a nivel de tejido cardíaco tras un infarto de miocardio. Ahora ya desde un punto de vista más práctico. Cuando nosotros queremos trabajar con las microvesículas plasmáticas sea para el estudio de biomarcadores, para estudios mecanísticos o para su utilización en terapias, el primer paso muy importante es preanalítico y refiere a su preparación. Cuando hablamos de la sangre tenemos que tener en cuenta que éstas las podemos encontrar tanto en lo que refiere a plasma como a suero y que siempre vamos a encontrar unas cantidades muy superiores en suero que en plasma. Pero no siempre nos va a interesar utilizar ese suero porque gran parte de las microvesículas que encontramos ahí van a provenir del proceso de coagulación de la sangre. Es importante remarcar un punto. No tenemos un golpe estándar para la preparación de las microvesículas sino que éste dependerá de cuál va a ser el uso de esas microvesículas como hemos hablado antes. Aquí os pongo todo un listado de técnicas de preparación de microvesículas. No es que unas sean mejores que las otras sino que utilizaremos una u otra dependiendo de lo que vaya a ser su destino. Tenéis también una buena revisión reciente en la que se hace un análisis detallado de cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de estas metodologías. Es una revisión hecha por Davidson y una serie de autores, todos ellos especialistas en el estudio de microvesículas. Si lo que queremos es focalizarnos en la cuantificación y en la caracterización fenotípica de esas microvesículas, sí que podemos decir que tenemos una técnica que es superior a otras, que es de momento la citometría de flujo. Esa citometría de flujo nos va a permitir analizar un gran número de muestras, pero además nos va a permitir combinar el estudio del tamaño de esas microvesículas con los marcadores proteicos que llevan tanto a nivel de superficie como utilizando técnicas adecuadas de solubilización el cargo proteico que llegan en su interior. Hay unas ciertas limitaciones que es debido a la gran heterogeneidad y al pequeño tamaño de esas microvesículas, podríamos tener medidas que no fueran lo suficientemente precisas. Pero eso ocurre sobre todo con los citómetros que no son de última generación. Cada vez los citómetros son mucho más precisos y hoy día tenemos citómetros de flujo que están preparados para la medición de microvesículas y de exosobras. Tenemos otras técnicas como los he puesto aquí, que es la TRPS o el NTA o incluso la microscopía electrónica. Estas técnicas nos permiten, por ejemplo, medir el tamaño con una gran precisión o nos permiten definir, como es en el caso de la microscopía electrónica, también la estructura, determinar su estructura. Pero en todos estos casos la cantidad de muestras que podemos analizar es muy poca, puesto que las técnicas son mucho más tediosas. Una de las características de las microvesículas es que mantienen la carga proteica de la célula de la que provienen. Y vamos a utilizar esa característica para poder analizar ese origen parental mediante anticuerpos específicos por las técnicas de citometría de flujo. Además, sabemos que las microvesículas contienen una serie de proteínas que pueden variar dependiendo del estado funcional de la célula. Con lo cual, analizando esas proteínas, sabremos el estado funcional o el estado de activación de la célula que las originó. También sabemos que algunas de las microvesículas exponen en su superficie fosfatibilserina. La fosfatibilserina normalmente secuestra en la parte interna de la membrana celular, pero cuando se forma la microvesícula existe una translocación y queda expuesta en su superficie. Utilizando moléculas, como es el caso de la nexina 5, que se une a esa fosfatibilserina, seremos capaces de detectar por citometría de flujo qué microvesículas han expuesto la fosfatibilserina en su superficie y cuáles no. Tengo que deciros que todavía desconocemos cuál es la diferencia o cuál es el papel de aquellas que no lo exponen. Inicialmente se pensaba que era un proceso general que ocurría siempre. Hoy día sabemos que no, que hay microvesículas que no exponen la fosfatibilserina en el exterior, pero todavía seguimos investigando qué es lo que representa esa diferencia. Así pues, utilizando la técnica de citometría de flujo y combinaciones de anticuerpos, como os he comentado antes, somos capaces hoy día, y tal y como se revisa en estos artículos que os indico aquí, asociar perfiles fenotípicos de microvesículas a enfermedad aterosclerótica subclínica, como es el caso que os muestro aquí, pero también a enfermedad clínica, como es el infarto de miocardio, o puede ser el ictus isquémico, entre otras. Vamos a ver ahora a continuación algunos ejemplos de cómo el perfil fenotípico de estas microvesículas puede asociarse a una respuesta proinflamatoria, una disfunción endotelial o a una calcificación vascular, procesos que están asociados al desarrollo de las lesiones ateroscleróticas. Pero también veremos que hay fenotipos característicos que dan una mayor, o se asocian a una mayor posibilidad de desarrollar procesos clínicos isquémicos, como es el infarto de miocardio. Para ello voy a mostrar los resultados de un estudio de cohorte, que es la cohorte SELF-HAD, que engloba a individuos que tienen una mutación genética en el receptor de las LDL y a sus familiares no afectos. Esta mutación lo que hace es que conlleva a unos niveles de colesterol muy elevados desde el nacimiento, y si esos individuos no se tratan de la forma adecuada, tienen un alto riesgo de presentar enfermedad cardiovascular aterosclerótica prematura, así como manifestar manifestaciones clínicas como es el infarto de miocardio. Así, cuando nosotros estudiamos el perfil fenotípico de las microvesículas circulantes en pacientes FH comparado con sus familiares no afectos, lo primero que vemos es que hay un aumento importante en las microvesículas que llevan marcadores endoteliales, que es lo que aquí vemos de color verde. Pero además, también vemos que hay una variación en la distribución de las microvesículas según el origen de células blancas, siendo dominantes en los pacientes FH aquellas que provienen de células monocíticas y de células granulocíticas. Como estamos hablando de pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica subclínica, es importante que podamos relacionar el perfil fenotípico de esas microvesículas circulantes que analizamos con las características de la placa y poderlas asociar a aquellas que tienen un mayor riesgo de rotura, que es el caso de esas placas que tienen un núcleo lipídico muy rico y en cambio son pobres en células musculares y fibra. Así pues, cuando nosotros comparamos pacientes con FH que tienen unos niveles de colesterol similares en plasma LDL-colesterol, pero en cambio tienen diferentes tipos de lesiones a nivel de aorta como se detecta por resonancia magnética nuclear, lo que vimos es que los pacientes que tienen placas fibrosas, que como recuerdan son las más estables, tienen unos niveles de microvesículas con marcadores de células endoteliales y más específicamente de células endoteliales activadas, menor que los que tienen unas placas ricas en lípidos, que son aquellas que son más vulnerables. Y lo mismo ocurre si nos referimos a microvesículas con marcadores de células glucocitarias. Son justamente los individuos, los pacientes, que tienen una mayor proporción de placas lipídicas, los que tienen también una mayor proporción de microvesículas con marcadores glucocitarias a nivel de plasma. A fin de validar la importancia de las microvesículas circulantes en la detección de la enfermedad arteriosclerótica subclínica, analizamos un segundo grupo de pacientes de la corte SINHAR en el que comparamos, en este caso, las lesiones de las arterias coronarias de todo el árbol coronario, medidas por angiografía y tomografía computerizada con el perfil fenotípico de las microvesículas. También aquí encontramos que había una relación o había una asociación entre el aumento de las microvesículas provenientes de células inflamatorias como crean glucocitos y neutrófilos y la presencia de lesiones ateroscleróticas en el árbol coronario. Lo mismo que ocurría con el marcador S-lectina que es proveniente de células etoteliales activadas. Además, vimos que cuando nosotros comparábamos el número de microvesículas con marcador de S-lectina en relación a la carga arteriosclerótica definida como el Plagbard, encontrábamos que había un aumento progresivo del mismo. Hicimos, además, evidenciar o intentar estudiar si las microvesículas, el perfil fenotípico de estas microvesículas, específicamente las ramocíticas, neutrófilos y derivadas de células endoteliales activadas, nos permitía diferenciar un cierto grado de servilidad de estas lesiones caracterizado por la presencia de lesiones cálcicas. Para ello, hicimos análisis mediante curvas ROG que lo que hacen estas curvas es que permiten discriminar mediante sensibilidad y especificidad el valor de la variable dentro de un sistema binario. Por ejemplo, calcificación sí, calcificación no. Pueden ver que cuando se tiene un valor de 0,5, que es lo que se ve aquí, es que no hay ningún valor productivo de la variable. Mientras que en nuestro caso, cuando combinábamos los tres parámetros, teníamos un valor de 0,8, lo que quiere decir un 81,2% de posibilidad predictiva para discernir entre presencia de lesión cálcica y ausencia de lesión cálcica. Por ello, podemos deducir que las biopsias líquidas, ese perfil de vesículas extracelulares que tenemos, nos permite asociarlo, nos permite reconocer la placa aterosclerótica e incluso calcificación en pacientes que son asintomáticos. Hasta ahora les he presentado resultados en la asociación entre las vesículas extracelulares y la presencia de lesión aterosclerótica, es decir, transversal. Pero también nos preguntamos si ese perfil de vesículas extracelulares nos iba a permitir determinar la progresión de la enfermedad aterosclerótica, es decir, si teníamos una enfermedad aterosclerótica activa que estuviera progresando. Para ello, desarrollamos un estudio dentro de la misma corte en la que cogíamos una muestra de los pacientes en el momento de la inclusión en la corte y lo seguíamos durante un periodo medio de tres años, distinguiendo a aquellos que en este periodo desarrollaban enfermedad cardiovascular clínica de los que no lo desarrollaban. Si se fijan, los pacientes en el momento de la inclusión se caracterizan porque son todos ellos de la misma edad, tienen un mismo grado de masa corporal, tienen además similares niveles de LDL, estuvieron sometidos durante un tiempo similar a terapia con distratinas y además tienen un riesgo, según Framidon, que es similar. Entonces, lo que hicimos fue analizar analizar por citometría de flujo el perfil de las microvesículas circulantes a este tiempo cero y compararlo con la presencia o ausencia de enfermedad cardiovascular clínica durante el periodo de seguimiento. Lo que vemos entonces en esta diapositiva es que aquellos individuos que van a desarrollar un evento clínico durante el seguimiento tienen microvesículas o mayor número de microvesículas exponiendo fosfatidil serina en su superficie, factor que todavía no se ha demostrado exactamente qué es lo que está representando, aunque algunos estudios lo consideran como un soporte favorable para el desarrollo de procesos coagulativos. Por el otro lado, vemos que son microvesículas con importante porcentaje de marcadores leucocitarios y también de neutróficos. Y además, algo que no veíamos en los casos de enfermedad subclínica, esas microvesículas llevan también marcadores plaquetares. Una vez más, mediante el análisis por curva Rho, lo que se pone en evidencia es que la combinación de estos tres marcadores de microvesículas leucocitarias, neutrófilos y plaqueta activada, cuando se cogen de forma conjunta, nos permiten discriminar de forma significativa la presencia o ausencia de enfermedad clínica cardiovascular durante el proceso de seguimiento. Esta parece una imagen compleja, pero en el fondo quiere dar un mensaje sencillo y es que cuando nosotros combinamos la utilización de las microvesículas, específicamente aquellas con marcadores de leucocitos, neutrófilos y plaquetas activadas con scores clínicos como puede ser el Flamingham o el Safe Heart Score, que lo que hacen es identificar aquellos individuos que tienen mayor riesgo de presentar un evento clínico, podemos ver que esa capacidad, podríamos decir discriminatoria o predictiva, nos aumenta al combinar el score clínico con este score derivado del perfil fenotipo de las microvesículas. Y eso ocurre con el Flamingham y también ocurre con el Safe Heart Score, que refiere a un algoritmo matemático definido por el equipo investigador del Safe Heart específicamente para la FH. Hasta ahora, hemos revisado cómo el fenotipo de las microvesículas circulantes se puede asociar a una enfermedad aterosclerótica subclínica o incluso a la evolución activa de esa enfermedad hacia la presentación de eventos clínicos. Pero tenemos que decir que lo que hemos visto son asociaciones. Ello nos permitiría llegar a poder pensar que podrían ser biomarcadores en estas situaciones que les he enseñado. Pero, otra de las preguntas que nos podemos hacer es ¿son las microvesículas realmente efectores activos en la patofisiología de la enfermedad cardiovascular? Para dar respuesta a esta pregunta nos centramos en las microvesículas circulantes portadoras de factor tisular. El factor tisular es un componente de la placa aterosclerótica especialmente de las placas ateroscleróticas más avanzadas y aquellas que son más vulnerables. El factor tisular sabemos que es un componente clave en la cascada de la coagulación y además tenemos cada vez mayor evidencia que participa en procesos como oncogénesis y neovascularización que también ocurren en las placas ateroscleróticas especialmente en aquellas que son más avanzadas. Cuando nosotros nos centramos en la población FH y comparamos los pacientes con sus familiares no afectos lo que vemos es que los pacientes FH tienen una mayor cantidad de microvesículas derivadas de placetas lo cual reconocemos porque llevan el marcador de la trombospondina lo que nos indica a su vez que son placitas activadas y que llevan el marcador del factor tisular que es el CD142. Pero además lo que es muy interesante es que dentro de estos pacientes FH si nosotros analizamos la carga aterosclerótica como he comentado antes vemos que los que tienen mayor carga que son los de color oscuro son los que presentan microvesículas que tienen una mayor actividad coagulativa dependiendo del factor tisular lo que nos está sugiriendo una vez más que ese factor tisular juega un papel muy importante en esta población. Si nos centramos en la función de angiogénesis inducida por el factor tisular podemos tener las siguientes evidencias las células individuales a diferencia de lo que ocurre con células monocíticas o bien con células tumorales no presentan o no expresan factor tisular de forma consistente pero cuando estas células sean activadas bien porque se les estimula la migración como es en este caso en el que se ha hecho una herida en una monocapa de células inteteliales y se ha favorecido que se pusieran en movimiento empiezan a expresar factor tisular en su parte frontal como vemos aquí por microscopía con focal o también si inducimos la formación de capilares esas células también expresan factor tisular en su superficie aquí indicado por las flechas pero no solamente generan o expresan ese factor tisular sino que lo liberan en forma de microvesículas es difícil de ver esta imagen pero aquí lo tienen cuantificado hemos cuantificado el factor tisular presente en las microvesículas liberadas por las células endoteliales en las diferentes situaciones vemos que en caso de células que son quiescentas prácticamente son las que están más oscuras no contienen factor tisular mientras que las microvesículas derivadas de células en migración ya tienen una proporción mayor y esta es mucho mayor si provienen de células que son antihogénicas para ver si esto tenía una relevancia en vivo y esas microvesículas ricas en factor tisular realmente podían tener un papel fisiopatológico hicimos una serie de experimentos en los que enriquecimos matrigel con microvesículas conteniendo factor tisular con factor tisular purificado o bien con factores de crecimiento como el vascular endociliar glofacto y lo que entonces lo que hicimos es que estos plaques de matrigel los colocamos o los inyectamos en el ratón de forma subcutáneo y vimos cómo favorecían el desarrollo de vasos angiogénicos a nivel subcutáneo y podemos ver que hay un aumento muy importante inducido cuando hemos enriquecido el matrigel con microvesículas conteniendo factor tisular y que prácticamente es el mismo que si utilizamos factor tisular puro y mayor que si utilizamos el factor de crecimiento sabemos además estudiando qué es lo que ocurre que mediante estudios mecanísticos que estas microvesículas que contienen factor tisular en su superficie a través de interaccionar con la beta 1 integrina en procesos paracrinos con las células endoteliales inducen o estimulan las vías de señalización de RAC ERC y llevan a la activación de CCL2 y de angiogénesis en tejido isquémico en la extremidad posterior del ratón con todo ello nos está indicando nos está sugeriendo que estas microvesículas que son ricas en factor tisular no solamente están asociadas a un proceso aterosclerótico como veíamos en los pacientes FH sino que también pueden participar de forma activa en los procesos biológicos que a su vez forman parte también en el desarrollo de las lesiones como es en este caso la formación de vasos angiogénicos con lo que hemos visto hasta ahora podemos decir que las microvesículas extracelulares sí a través de su carga proteica en el caso que hemos visto pueden contribuir a procesos biológicos y hemos tenido el ejemplo de procesos angiogénicos y procesos paraclínicos o paraclinos en relación o en células endoteliales pero nos podemos también preguntar qué pasa en los pacientes qué pasa a nivel circulante las microvesículas que encontramos a nivel circulante las biopsias líquidas o en el plasma como queráis llamar juegan también un papel importante en la progresión activa de las lesiones ateroscleróticas para ello volvemos a la población FH que hemos visto antes y a esa población que le sacábamos una muestra en el momento de la inclusión y que les hacíamos un seguimiento como mínimo de tres años y mirábamos en este periodo de tiempo la presencia o la aparición o no de eventos clínicos aquí no miramos qué es lo que ocurre con las proteínas contenidas en estas microvesículas sino que fuimos más allá y quisimos saber si ese cargo molecular basado en ácidos nucleicos no codificantes pero que pueden tener un papel regulatorio en la expresión de los genes juega también o es importante para marcarnos esa evolución activa de la enfermedad para dar respuesta a esta pregunta realizamos el siguiente estudio hicimos un estudio comparativo del perfil de microRNAs encontrados a nivel de biopsias líquidas en pacientes FH con evento cardiovascular frente a un subgrupo de individuos no afectos por FH y que no tienen enfermedad cardiovascular encontramos con ello 42 de estos 377 microRNAs que se expresaban de forma diferencial los verdes están mostrando una disminución en los pacientes FH respecto a los no FH y los rojos un aumento quisimos depurar más nuestros resultados y entonces empezamos a realizar estudios en sí este es el procedimiento normal cuando hacemos un estudio de discovery para identificar unas moléculas unas variables en este caso microRNAs asociados al desarrollo de una enfermedad encontramos o seleccionamos los 17 microRNAs que estaban más asociados a procesos involucrados en aterosclerosis y lo que hicimos entonces fue validarlos por PCR a tiempo real comparando una población más amplia de individuos FH que desarrollan eventos cardiovasculares durante el seguimiento frente a no afectos de FH y sin enfermedad cardiovascular y solamente de los 17 10 dieron diferencias estadísticamente significativas fuimos más allá y lo que hicimos fue incorporar un nuevo grupo en el que tenemos pacientes con mutación genética con el background FH pero que no desarrollan eventos cardiovasculares durante el periodo de seguimiento y si nos fijamos de los 10 microRNAs que analizamos solo el microRNA 133 mostró diferencias significativas entre individuos FH que desarrollan eventos cardiovasculares frente a aquellos que no lo desarrollan lo que nos sugiere que este microRNA 133 podría estar involucrado en el desarrollo activo de la enfermedad arteriosclerótica para conocer mejor la relevancia clínica de este microRNA 133 en relación a la enfermedad cardiovascular a la progresión de las lesiones ateroscleróticas lo que nosotros hicimos fue ver la importancia en la asociación o en relación con el Safe Heart Score si recordáis este era un algoritmo clínico que nos permitía en la población FH predecir aquellos individuos que tienen un mayor riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares bien como era predecible cuando nosotros comparamos los que no desarrollan frente a los que desarrollan hay una diferencia significativa en el Safe Heart Score y cuando nosotros lo ponemos o hacemos un análisis de ROG también tiene un valor discriminativo pero lo que es interesante es que basado en esta curva ROG cogimos un punto de corte que nos permite definir o discriminar pacientes con bajo riesgo y pacientes de alto riesgo este punto de corte es el que vemos aquí low riesgo y bajo alto riesgo para el Safe Heart Score y lo que os he comentado que es más interesante es que los que tienen bajo riesgo según Safe Heart tienen también significativamente niveles más bajos de microRNA 133 a nivel circulante que los que están en la población de alto riesgo aplicamos entonces curvas de Kaplan Meier para poder ver si realmente el microRNA se asociaba a nivel de probabilidad a un mayor periodo libre de eventos cardiovasculares para ello utilizamos como punto de corte el que habíamos obtenido mediante las curvas ROG que nos permitía diferenciar individuos con y sin presencia o desarrollo de eventos cardiovasculares hicimos además análisis de regresión logística condicional para balancear los dos grupos por el riesgo según el score safe y lo que podemos ver es que aquellos individuos que tienen unos niveles del micro por debajo del punto de corte que hemos identificado tienen una mayor probabilidad de no desarrollar eventos cardiovasculares durante los ocho años de seguimiento que los que tienen niveles de microRNA por encima del punto de corte para resumir lo que hemos encontrado hasta ahora tenemos un micro que es el 133 que hemos evidenciado en las vesículas extracelulares circulantes y también sabemos que se expresa de forma diferencial en individuos FH que presentan enfermedad cardiovascular respecto a los no afectos de FH pero también respecto a los FH que no presentan enfermedad cardiovascular que no desarrollan esta enfermedad además sabemos que aquellos individuos que tienen usando el algoritmo clínico del safe heart un mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular tienen ese micro 133 más elevado y que mediante curvas de Kaplan-Meyer podemos discriminar aquellos individuos que tienen una menor o una mayor probabilidad de estar libres de desarrollo de evento cardiovascular cuando tienen los niveles del micro por debajo de un cierto K2 quisimos entonces mediante estudios en sílico identificar cuáles podían ser los mecanismos que estaban involucrados para ello buscamos los TARG y las moléculas diana de este micro que son las tres que tenéis marcadas en verde e identificamos en qué vías moleculares podían estar implicados siendo principalmente la vía de Wynn y procesos de señalización inflamatoria para ver si eso se corroboraba a nivel funcional lo que hicimos fueron estudios de cultivos celulares cogimos monocitos humanos los dejamos diferenciar a macrófago para mimetizar lo que parece el pase en la pared vascular y debido a que en situación de aterosclerosis veíamos un aumento del micro 133 lo que hicimos fue incubar las células en presencia de un agomir y de su control negativo y como podéis ver aquí las mismas moléculas que obteníamos en sílico no vamos a ir en detalle puesto que ya llevamos bastante rato hablando pero lo que sí que vemos es que el mismo patrón que veíamos en sílico vemos que ocurre cuando lo analizamos a nivel de cultivos celulares y ya para resumir indicaros que como hemos visto a lo largo de toda esta charla las células que forman parte de la pared vascular y también de la sangre en condiciones de estrés liberan secretan una serie de micro vesículas a nivel extracelular que tienen fenotipos específicos que nos podrían servir como biomarcadores de la enfermedad y de su progresión pero que además llevan cargos moleculares que pueden participar de forma activa como efectores en el desarrollo de la propia enfermedad y que por ello podrían llegar a ser dianas terapéuticas sin embargo se necesita para ello establecer de una forma mucho más precisa y de forma analítica las técnicas que estamos disponiendo actualmente para su estudio para finalizar quiero agradecer a todos los miembros del equipo investigador que han participado en los datos que os he presentado especialmente la profesora Barimón como directora y coordinadora del programa ICCC cardiovascular en el hospital de la Santa Cruz y San Pablo en Barcelona pero también a los investigadores estudiantes predoctorales y técnicos del mismo asimismo al equipo investigador de la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar y como no a todos los miembros de la Corte Seijar muchas gracias a todos por vuestra atención aquí